Me fui porque quería algo diferente Contigo ya no estaba siendo yo Recuerdo que me fui tranquilamente Porque la decepción mató al amor Poco a poco fui dejando ya de sonreír Se hizo nada todo aquello que sentía por ti No había mucho que hacer Y ahora comprendo que hice lo correcto Pues no te extrañé Qué bueno que te dije adiós Me está cayendo bien mi libertad Me estoy dando cuenta Que me gusta más que tú mi soledad Tienes mil defectos que no son pequeños Los te amo pronto desaparecieron Y prefiero estar lejos Qué bueno que te dije adiós Aquí el problema siempre fuiste tú ¿A qué iba a quedarme si yo no miraba en ti Ni una virtud? No estoy para ti Si vienes a buscarme Perdiste el derecho de recuperarme Me decepcionaste Y vienes a buscarme Viviendo a esa Ay, ay, ay Qué bueno que te dije adiós Está cayendo bien mi libertad Me estoy dando cuenta Que me gusta más que tú mi soledad Tienes mil defectos que no son pequeños Los te amo pronto desaparecieron Y prefiero estar lejos Qué bueno que te dije adiós Qué bueno que te dije adiós Aquí el problema siempre fuiste tú ¿A qué iba a quedarme si yo no miraba en ti Ni una virtud? No estoy para ti si vienes a buscarme Perdiste el derecho de recuperarme Me decepcionaste Me decepcionaste Me decepcionaste Me decepcionaste